Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Núñez y este es un capítulo más de Hablemos de Cine Estoy aquí en mi patio, el clima está muy lindo Acabo de terminar de ver una película de Netflix que se llama Extraction, es con Chris Henry, nuestro querido Thor Señores, Netflix está apostando y está apostando bien A medida que pasa el tiempo, está haciendo mejores películas Estoy seguro que Netflix entiende que acá en mercado cada vez va a estar más duro Con todas las plataformas digitales que se vienen, Disney Plus, HBO Max Netflix sabe que tiene que apostar por películas originales y más todavía en este tiempo en donde no hay cine Entonces la gente va a seguir viendo películas en este formato Muy bien, así que haciendo esta pequeña introducción, ¡comencemos! Muy bien, Extraction es una película blockbuster total con muy buenas escenas de acción Un guión muy interesante, algunos que otros giros en el guión que me parecieron geniales Bueno, en realidad la actuación de nuestro querido Thor está buenísima, buenísima, buenísima Verla en un papel así, yo desde que lo vi en Star Trek, yo ya me di cuenta que este señor es un señor actor Actúa muy, muy bien y realmente en esta película se pasa una actuación muy melancólica Un poquito separado a lo que estamos acostumbrados a verla en Thor Y me pareció que está muy bien hecho, una película ambientada en la India Y realmente con una cinematografía brillante, pero totalmente inesperada Netflix nos tiene acostumbrados, quizás por el presupuesto que manejan obviamente En darnos películas medias, en donde no son malas, pero tampoco son extraordinarias En donde obviamente tenemos un presupuesto limitado Sin embargo, con esta película tiraron totalmente la casa por la ventana a nivel de presupuesto Fue una producción impresionante Supongo que por haberse hecho en la India con muchos actores hindúes Capaz el presupuesto fue mucho menor Lo que pudo permitir hacer una producción de ese nivel Y me pareció increíble, realmente la ambientación es buenísima El guión es muy bueno, la dirección es excelente La música no la noté extraordinaria, pero está bien, bien, bastante bien En síntesis, una película muy recomendada para poder verla acá Que seguimos probablemente un tiempito más aquí en cuarentena Y que estamos ya todos acostumbrados a ver muchas películas en plataformas digitales Una película que se estrenó ahora, hoy se estrenó nuevita Y... Chipa Barrero, ¿alguien quiere? Así que, muy bien, vean, Extraction está muy, muy, muy buena Me encantó Y un plus, tiene una escena de una persecución que se hace en un mercado Que es en plano secuencia Es una toma larguísima Que está muy, muy bien lograda Yo amo los planos de secuencias Me encantan Y más todavía cuando están así de... Así hechos tan bien Muy bien, señores Nos encontramos Hasta un próximo capítulo Voy a empezar a hacer, obviamente, más películas que se encuentran en las plataformas digitales Porque, bueno Es lo que estamos viviendo ahora Y probablemente por un buen tiempo más ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos!